Hello. Hello. Hablo con Lissé. ¿Quién habla? Se habla Alberto, Lissé. Yo necesito hablar contigo. Tú tienes tiempo ahora. ¿Quién es Alberto? Alberto. Yo soy de los Catesta, de Barahona. Alberto Catesta. Pero necesito hablar contigo. Yo sé que tú vas para Santo Domingo mañana. Por favor, tú tienes unos minutos para que hable algo conmigo breve. ¿Pero de quién? ¿Quién es Alberto? Que yo no sé quién es Alberto. Mira, escúchame, escúchame. Yo sé que tú vas para Santo Domingo mañana. Pero dime quién es Alberto. Mi amor, yo soy el marido de Caroline, ¿ok? Caroline está con Cristian. ¿Ok? Caroline es la esposa mía. Pero escúchame, escúchame. Yo vine de Santo Domingo ayer. Yo vine de Santo Domingo ayer y le encontré un mensaje a ella y la confronté. Y para yo no fracasar, yo mejor me comuniqué contigo porque ella sabe de ti también. Ella sabe de tu existencia. Ok, ella sabe. Incluso ella fue la que me dijo que tú estabas pasando Domingo mañana y va a durar hasta el 18. Allá, Cristian, Cristian no está en ti. Ok, Cristian no manta contigo por los papeles y porque tú lo mantienes. Todo eso se lo saqué yo a ella. No, está bien. Yo sé que tú estabas mañana. No, no, no. Yo te creo todo lo que tú me dices. Yo sé que tú estabas mañana. Yo solamente quería dejarte saber. Yo vivo en Boston. Yo llegué ayer en la mañana porque es blue. Pero la estaba pensando. Hablé con el hermano mío aquí a ver si te llamaba o no. Porque esto es tan difícil, esta vaina, tú sabes. Y... Coño, man. Yo, para no fracasar, para no fracasar, porque tú me apuntas de fracasar antes de ayer. Incluso a tú unos golpes, me di con uno de los hermanos de ella. Ahí me dieron durísimo. Me avimbaron un ojo aquí. Y aquí estoy tratando de... Bebiendo calmante y eso. Pero es difícil. Incluso, di que se van a ver si a la Avenida España. Yo le encontré fotos a él. Ellos tienen fotos juntos y todo. Y mensajes. Ah, pero mándame, ¿verdad? Él se la lleva, di que, en una Cherokee negra ahí para la Avenida España. A veces... A veces la lleva, di que, en una Mercedes también. Yo no sé si son de él esos vehículos. Tú ves, pero... Tú estás relajando, pero está usando mi vehículo para andar con la mujer tuya. Esos vehículos son tuyos. Claro. Yo no sé. Quizás tú la has visto en el barrio. Ella es de la calle 5, ahí mismo de los minas. Yo vivo en maquiteria. Pero... ¿De la 5? Sí. Ah, Carolyn. Ok. Yo no sé quién es realmente, pero si tú me mandas una foto... Yo te mando lo que tú quieras, pero yo lo que quiero es buscarle... Porque, oye, no quiero fracasar. Yo voy de nuevo para el domingo la semana que viene y voy a buscar al perro de Crite. Pues yo lo voy a salir a buscar a él. ¿Tú lo vas a buscar? Yo lo voy a salir a buscar porque él tiene que darme la cara. Él tiene que darme la cara. Yo vi unos mensajes, me dijo Don, medio desgraciado y... No, quizá... No, quizá... Y mira, perdóname, porque de verdad yo no... Por eso no quería ni siquiera llamar. Pero, ¿por qué tú no me mandas la foto? Mándame la foto. Mándame la foto. ¿Y para qué tú te quieres juntar conmigo? Porque dame los detalles para que tú veas cómo resuelve muertos de una vez. No, yo no quiero... Porque yo sí lo resuelvo fácil, porque yo no le tengo miedo a Crite ni a nadie. Escúchame, yo no quiero juntarme contigo. Yo por eso no sabía si llamarte o no, porque tú la situación... Que tú no te quieres juntar conmigo y que es lo que tú quieres, porque tú me dices que tú me quieres ver. No, escúchame, yo quiero juntarme con Crite y yo me voy a juntar con el perro de Crite, a ti. Pero yo te lo llevo, ¿a dónde te lo llevo? Escúchame, yo no sabía si llamarte porque tú es una situación demasiado delicada, ok. Yo tuve, como te dije, tuve a punto de fracasar con ese hija la... Yo te mando lo que tú quieras, está el número tuyo, ¿verdad? Claro, mándame la foto y si tú quieres, tú nada más me llamas que yo te lo llevo a él donde tú quieras y tú me demó... Pero tienes que demostrarme a mí que él está con ella para que tú veas como yo te lo lleve, para que los alciemos los dos. Oye, oye, yo tengo parte de los mensajes que yo le tiré screenshot cuando ella me quitaba... Yo tenía un forcejeo con ella porque ella no quería pasarme el celular y yo se lo encontré. ¿Y cómo ella te confesó todo eso? Él y yo hablamos, lo que pasa es que yo la tengo sometida desde hace como siete meses a ella ya. Yo la iba a traer para acá, para acá, para voto. Entonces, yo le dije a ella, o habla conmigo o vamos a aclarar esta vaina aquí mismo o tú te olvidas de mí. Mira, yo estuve a punto de fracasar, de verdad. Si no se mete en uno de los hermanos de ella ahí y se arma una vaina fea que yo no sé ni dónde tuviera yo ahora mismo. Ay, Dios mío. Yo, de verdad, yo vuelvo para Santo Domingo el miércoles que viene pero ella no sabe que yo voy porque yo pienso arreglar esto. Pero tú te quieres arreglar con ella o qué es lo que tú quieres o que solucionemos esto para que para que le demos banda a Cristian de una vez. Le demos banda a ella y a Cristian. Es más, tú me dices dónde vive Caroline para que tú veas como yo te la voy a sazonar a ella. Oye, de ahí mismo de las cinco. No te apures que la justicia divina se encarga de eso. Ella le va a llegar a su calma, olvídate. Ah, pero entonces tú quieres sazonar a Cristian y tú no quieres que la sazonemos a ella. Vamos a sazonarla a ella también. Ella va a perder más por lo menos. Llévate de mí. Esos papeles no van a proceder. Pero a él yo lo voy a romper en dos. Con él yo voy a fracasar porque él sí. Ella también te está pegando cuernos. Sí, pero venga, pero tú eres un cuerno conforme. No, no, lo que pasa es que él sabía que yo me mato aquí trabajando. Ok, yo trabajo para la ciudad y a veces hasta tarde llego a la casa y ni cómo bien y él sabía todo eso. Ok, él sabía que yo vengo aquí matándome y le mando a ella para la compra y toda la vena de los muchachos y él aún sabiendo así iba y la buscaba ya mismo la casa descaradamente. ¿Cómo? Yo de verdad no, no. No, pero dame detalles, dame detalles rato para que tú veas que yo sí resuelvo esto que yo sí lo pongo a Cristian a bailar donde él tiene que bailar y a ella te la pongo a bailar si tú quieres también para que tú veas. Ya, pero ahí como, y, 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 esto mío porque tú no quieres resolverla. Deja de llorar y no esté llorando por mujeres. Yo se lo voy a, porque si ella te la pegó vamos a sazonar a ella también. No te preocupes que yo te voy a mandar todos los mensajes que tú quieres tal número mío también. Yo, yo, yo no sé, de verdad, yo lo estoy pidiendo a Dios que me ilumine porque es que yo creo que voy a fracasar. No, fracasaba yo. Tú nada más me tienes que decir qué exactamente en las cinco y en qué casa para que tú veas si tú quieres que yo te sazone y a Cristian te lo voy a sazonar yo por ti porque si tú sigues en ese estado no lo vamos a sazonar ninguno a los dos. No, ella me dijo muchísimas cosas de ustedes de que tú, tú te vas de que creo que mañana hasta el 18 que él nada más está contigo por los papeles de que no, que la loca esta viene, que la venada. Ellos se relajan muchísimo, me relajaban a mí también y te ponían sobrenombre a ti y de todo. Ah, no te apures ese azaroso que yo lo voy a decir a él. Ay, mi hijo, pero como yo vivo mi vida a Rila, mi amor, yo estoy que no le paro a nadie, llámalo ahora para que lo confrontemos, para que él te lo diga ahí al frente de mí con todas las pruebas. ¿Tú quieres llámalo en la otra línea? Porque yo no llamo. Espérate. Porque ¿y cómo tú misma, ¿y cómo tú misma, Lice? ¿Tú no te diste cuenta de nada de eso, de por Dios? No, mi hijo, pues yo estoy viviendo mi vida a Rila, yo no estoy dándole mente a nada. Tú ves ahora, si yo lo descubro así como prueba, que tú me des lo que más se puede quedar en Santo Domingo porque yo no me voy a morir. Ah, porque yo no soy una mujer que soy fea. No te voy a decir que soy la última Coca-Cola del mundo, pero no soy fea. Ah, porque tú lo sometiste a los papeles para él. Claro, él te ha sometido. Él no ha llegado aquí porque él tiene un libro allá. Es por eso que él no ha llegado aquí porque nosotros ya fuimos hasta la cita. Ella me habló de ese problema que él tuvo también allá y todo. Te digo que es como mar y mujer que ellos viven allá. ¿Cómo? Ah, pues yo soy la única que no lo sé. No, pero bueno, me interesa. Yo en estos días también allá. Yo te digo a ti, hermano, que mira, uno no sabe mejor tú sabes lo que es eso que yo hasta un préstamo conseguí a plazos fijos por una vaina con unos intereses altísimos y que pasó meto esos papeles de ella y ya creo que viene por ahí la huella y una vaina que iba a tener que yo ir con ella y mira lo que esa mujer me hace. Ay, Dios, no, pero no llores por eso que más adelante vive gente y tú vas a traer ese cuero para acá, mijo. Los cueros se dejan allá, mijo, los cueros no se traen. Y cómo tú lo... Oye, lo que te hice, lo que ella te hizo, ella te lo va a hacer aquí, mijo. No, yo sé, yo sé. No, como te digo, ella va a perderlo más por lo menos. No, mijo, deja estar llorando por eso de lo que más existe en mujeres, mijo, olvídate de eso. ¿Cómo tú lo puedes coger tan variado y como que no te importa nada? Ah, no, 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 porque ya yo aprendí a vivir la vida, ya yo no me sofoco por nadie, mijo. Yo no, mi vida son mis hijos, mis hijos no tienen que ser más importantes que ellos. Ah, ¿para ti no te importa que te cojan de pendeja y que te cojan de venada y que te relajen? Claro, porque de pendeja que te está cogiendo, por Dios, Liceo, usando la guagua tuya para ella recoger a la Caroline, a las cinco. Pero que tú no me quieres dejar para que yo sazone a Caroline para que tú veas si yo soy alguna pendeja. Tú nada más tienes que decirme dónde vive Caroline para que tú veas si yo soy una pendeja. Ella vive en las cinco. Dime dónde vive Caroline para que tú veas y a Cristian tú vas a ver. Es más, si tú quieres darte cuenta, viaja, para que tú veas, que nos vamos a encontrar allá para que tú veas si Cristian no lo sazono, yo bien sazonado. Yo voy ahí el más alto, yo voy ahí el más alto, no te preocupes, ya viví ahí mismo entre una cancha nueva que pusieron entre las cinco, una cancha chiquita, municipal, que pusieron ahí por la vera y como una pollera, una vaina. Pero tú no te preocupes que yo voy ahí. Tú vas a saber que yo voy a tallar. Cuando a Cristian le pase lo que le va a pasar, a mí no me importa ya, tú olvídate. Ah, pero tú te has más dolido por Cristian que por ella, coño, pero tú estás pasado. Él me cogió a mí de pendejo, Lisset. Pero tú eres Mario de él. Como te cogió a ti. La Mario de él soy yo. Como te cogió a ti de pendeja también, Lisset, Yo a los dos, pero a ti te... ¡Despierta, Lisset! Por Dios, que también a ti te lo estaba haciendo. Llámalo, 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 a ver qué él te va a decir. Quédate ahí. Aló. Aló. Vine a ver. ¿Y cuándo me iba a dar un videollamante? Porque te estoy llamando así. ¿Quién era tal Caroline de las cinco? ¿Caroline de las cinco? Sí, de las cinco. Vamos a acertar. De las cinco inventadas. ¿Cómo? De las cinco. Ahí va tu inventario. No, de las cinco. Sí, de las cinco. La que tú le dices que la lleva a la Avenida España en la Cherokee negra. No, mi amor, dile, dile, tú te que decísle, pero ¿cuándo fue? Yo creo que sacó cuántas vueltas y hacíamos. yo te voy a mandar los mensajes a ver ahora. Ese pendejo, dile dónde ellos estaban la semana pasada. Dile dónde ellos estaban la semana pasada, el jueves. ¿Eh? ¿Tú estás oyendo? El Mario de Caroline. El Mario de Caroline, pendejo. La que tú te estás cogiendo. No te apures, que yo no vamos a dar la mano. mamá. No, pero tú lo estás oyendo a él. Él está ahí, él está ahí. ¿Qué? 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 Oye, Otro, no te apures, que yo llego el martes a Santo Domingo, Cristian, oíste. Tú sabes bien quién soy yo. Oye, pues yo voy a morir, porque después tú vas a ver el otro bello llorando. Tú sabes quién soy yo, ratón, no te apures. ¿Quién es idiota? ¿Es idiota? Yo te voy a decir a ti, idiota. ¿Quién? ¿Quién es idiota? Hasta aquí va a ello. ¿Y cómo yo sé? Oye, Lice, ¿cómo yo sé que tú vas a durar hasta el 18? Escúchame. Él sabe que yo llego mañana y que tú le dices a la tipa que yo soy la loca. Por ahí viene la loca y va a estar aquí hasta el 18. ¿Qué es por los papeles nada más que te quiere? yo no hablo con nadie, nadie. Yo soy adivino, yo soy adivino entonces. Tranquilo, Cristian, tranquilo. Soy yo la que voy ahí, despreocúpate que soy yo la que voy ahí. Y yo también, tú sabes que yo voy y yo te prendo el fuego para que recoja tu cosa de allá ahorita. No, pero ¿qué conmigo? El problema es conmigo, tranquilo. Recoge toda tu mierda de ahí, recógelo. Recoge toda tu mierda de ahí que se te acabó tu carnaval. No, despreocúpate, Cristian, despreocúpate que tú sabes quién soy yo. Brilla, brilla, brilla cadenita que tu mojo llega. Brilla cadenita, brilla. Brilla cadenita que tu mojo llegó. Ratón, cogiendo a la gente de pendejo al que trabaja y se busca su cuarto aquí, ¿eh? Ay, hombre, idiota, ¿dónde quién es? No te sigues, que tú crees que somos, tú te crees que somos idiotas. ¿Tú te crees que son? Claro, de las cinco. Claro, de las cinco, preocúpate que las pruebas van a hablar. Qué maldita impotencia, Dios. Dile que me manda una post. No te apures, que a Alice, que yo le voy a mandar a todo ahora. Tranquilo. Oye, está nervioso, Alice, escúchalo, sé inteligente, escúchalo, como estás actuando. Yo te creo lo que tú me dices. Oye, lo que tú me dices. Yo te creo, tranquilo. Oye, me mándame la prueba para que tú veas, para que tú veas, mándame la prueba para que tú veas. Yo te la voy a mandar al WhatsApp, esto es el WhatsApp mío, yo te lo voy a mandar en un momento ahora de que termina la llamada. Que yo no hablo por hablar para que tú veas. Eso es lo que me tiene más mal, dice a mí. Que él se va a quedar con una mano adelante y otra atrás. Que se va a reír todo el mundo menos él. Porque mejor tú ves que yo no me pongo a llorar, yo acciono, yo voy a accionar. Ojalá yo, mija, ojalá yo tener esa fortaleza que tú tienes. No, no, yo no tengo que llorar, tranquilo, que eso se va a resolver. Tranquilo. Y a Caroline también, mándame todo de Caroline, que a tu mujer te la voy a sazonar también. Mire, si ni me la mencionas, coño, yo tengo una impotencia, Dios mío. Pero tú estás loco por verla, qué impotencia, impotencia. Tú lo que tienes es que mandarla al diablo y no hacerle ninguno papeles a ella. Diablo, es que yo la quiero, lo hice todavía. Mira, mira muchacho, dame el favor. Que yo la amo, es el problema, que yo todavía la amo. Ay, vamos a resolver eso, mejor será. Mándame la foto y mándame la cosa, no me ponga mal en taquicardia, que ya yo voy a, eso lo vamos a resolver. Yo te la voy a mandar, no te apures, porque tú se la mande a él a ver con qué cuento él te va a venir ahora, a ver si con esos chistecitos que él estaba, di que relajando, a ver con qué él va a venir, porque tú le mandé la foto, los selfies que ellos se tiraban a la guagua, yo voy a ver qué te va a decir. Pero mándamela, si tú la tienes, mándamela de una vez para resolver eso, muchacho. ¿Pero qué yo voy a hacer con esta mujer? Yo que estoy buscando un motivo, mi hijo, dámelo el motivo. Dámelo el motivo, dámelo. A resolver eso. Dios mío. Mándame la foto. Ay, mi hijo, no te pones en esa, ¿por qué entonces? Tú me conoces a mí, tú me habías visto a mí. No, en foto nada más. Ella me enseñó foto tuya y eso. ¿Pero por qué ella te enseñó foto mía? Ah, porque te hablaron muy tranquilo. Te tienen de pendeja, mi hija, yo conozco tu vida, yo sé que tú vives en Providen y toda la vaina, ese hombre habla todo lo tuyo allá, de por Dios. No, pero tranquilo, que eso no se va a quedar ahí, porque tú, ay, Dios mío, pero es verdad que tú no me conoces. Tranquilo, que eso no se va a quedar ahí. Yo te dije a ti, si tú quieres que nos juntemos, nos juntamos y donde quiera la ponemos y lo ponemos. ¿Y tú crees que tú y yo podamos terminar juntos y lo dejamos ayudar? Pero, mira, muchachos, hazme el favor. Yo sí te conozco a ti. Es que yo necesito sacarme todavía adentro, Lissé, por favor. Mira, mira. Yo tengo que sacarme a esa mujer de acá en la cabeza. No, pero tú la quieres, no te olvides. Yo la amo, pero es que yo no puedo seguir con ella después de eso que ella me hizo. Ay, Dios mío. Pero tú y yo no podemos conocer. Oye, no, pero tú estás burlado. Lissé, es una broma telefónica. Y quién se prestó para hacer esa broma. La hija tuya, Nicole. ¿Y con quién? ¿Por qué tú te apretaste para eso? Mira, mira, llama, llama a Cristian para que no coja una soga, ¿viste? Es una broma porque el chico mami fue. ¿Qué te va a pasar? ¿Entonces se prestó para eso? Pueblo en el pique, pueblo en el pique. ¡Critian! ¿Critian y qué, mijo, no llores ya que esa mujer no botó un beso de papel y nada? Eso fue Gesania. Eso fui yo una broma, Dios mío. Ey, cógelo suave, loco, que esto es chel, el cheto es chel, el cheto es chel. Oye, oye, Así, así, así que se ponen, yo ando buscando papel. Ay, Dios mío, tan pasados ustedes se pasaron. Mira, muchachos, I'm sorry por ese mal rato, diablo, pero mira, ya tú estabas más, yo tenía una película en tu cabeza de lo que iba a hacer mañana de que llegue. muchachos, pero la película de Freddy Krueger me iba a quedar chiquita a mí. Ya tú sabes. La película de Freddy Krueger iba a quedar chiquita. Ya tú sabes, mi amor, que tenga buen viaje y cuídate mucho, oíste. Está bien, mi amor, bye. Bye, Nicole, tú no sirves, oíste. Bye. Bye. Ya ustedes saben, ahí lo tenían, una broma telefónica, full quality, una broma brutal. Ustedes se imaginan, señores, y el pobre Cristian ahí en los minas, si te lo conoces, dígale, pásale una toallita, sé que le los sudores, dígale que es una checha, que nada de esto es real. Y no olviden suscribirse, como siempre le digo, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Dejen su like y su comentario. Vienen más bromas bajando, más bromas telefónicas, temporada de bromas telefónicas, así que mande a pedir la suya a través de Instagram. Recuerden, en Instagram, seguirme primero, compartir las bromas y luego usted me deja ahí con todos los detalles, número de teléfono, información y la idea que usted tenga y rompemos. Pero trate de hacerlo en ese orden cronológico. Así que no se diga más. Gracias a ustedes que están apoyando esta temporada de bromas telefónicas. Gracias a todo aquel que deja su like y su comentario, desde dónde me siguen. Muy importante, déjenme saber de dónde están viendo esta broma. Y nos vemos en la próxima. Chavito pues.